La idea es que no se metan a bañar en el embalse, porque la mayoría de las muertes se presentan cuando las personas salen... Los constantes casos de muerte por ahogamiento que se presentan en el embalse de El Peñol Guatapé tienen preocupadas a las autoridades porque a pesar de los esfuerzos para evitarlas, se siguen presentando. ¿Cómo están? ¿Ya todos controlados? ¿Se senten? Está bueno, Juancho. Un nuevo caso ocurrió este fin de semana cuando un joven perdió la vida mientras nadaba, al parecer, en estado de embriaguez. Por el alcohol, es más que todo, porque llegan al agua con el estado de embriaguez y entonces esto va a ocasionar un choque diferente al que están. Entonces la recomendación es para que no se metan al embalse. Aunque en las orillas del embalse se encuentran señales que advierten de los peligros, muchos no los toman en cuenta y asumen riesgos que este año han cobrado la vida de siete personas. Las autoridades están pensando en tomar medidas adicionales para evitar que continúen los accidentes y muertes por ahogamiento en el embalse de El Peñol Guatapé. Estamos haciendo un control aquí, una pedagogía, en la época de vacaciones, el gran turismo que tenemos y así mismo controlando lo que es la parte y el cumplimiento de las normas en el embalse. Como el perímetro del embalse es grande, vigilarlo por completo es tarea difícil para las autoridades. Por eso llaman a los viajeros a la responsabilidad para que no corran riesgos que puedan causarles la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!